Cómo hacer pa' no quererte las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no perderte es contraperozante El deseo que yo siento, cómo satisfacerlo Me consume lentamente, yeah Tutu, nadie como tutu, no hay un susto y tutu Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene un En un rato te busco y te curruco, yeah Es que no hay nadie como tutu 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 No hay un sustituto, no hay un sustituto, pa' ese cuerpo tuyo pa' mí ya me tiene un En un rato te busco, voy y te acurruco Y es que no hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú Y es que no hay nadie como tú Nadie Y es que no hay nadie como tú